Muy bien, damas y caballeros, continuamos aquí con Emerson Molina, con Dave Mantilla, yo soy su host, Mago Guido, y el día de hoy, pues, seguimos conversando con ustedes. Regresa hasta el minuto uno, y miren a Mago Guido, y regresen al minuto, ahorita, y hagan el análisis comparativo. Y comenten, porque si no comentan, ¿para qué están viendo esto? ¿Para qué? Ese chontacuro estuvo medio... Fue del fondo de la botella, Mago. Ojo, porque yo tengo la teoría de que la gente dice, yo me como el gusano y me hago funda, pero yo creo que para llegar al punto de querer comerte el gusano, ya estás hecho funda. O sea, es que se acaba de toda la botella, pues, es obvio. Ya, es algo psicológico, más que nada, ¿no? Sí, sí, de ley, es obvio. Muy bien, Emerson, Dave Mantilla, tenemos las preguntas sobre su futuro. La veo negra. Dave, primero, vamos, vamos suavito, vamos suavito. Dave, ¿cómo ves tus planes a futuro? ¿Qué tienes planeado para este 2023, IOU 2024, 2025, 2026, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, lo primero es tratar de ser feliz todos los días desde que me levanto. El consejo ahí a la gente que me viene a internet es si tú te levantas en la mañana y no te abrazas, y no agradeces que al menos tienes una almohada, un techo, ya empezaste mal el día. Entonces, creo que si te proyectas más allá de seis meses ahorita en este punto del planeta, es muy difícil porque no vas a saber. Ya fue una elección muy grande para nosotros. Hay gente que se levanta negativa, ¿no? Así como de, ¡ah! A mí me pasaba cuando... Un día más, qué huevada, me toca ir al trabajo, me toca hacer esto. Pero, ¿cuál es la recomendación para eso? O sea, la recomendación es mirar al techo y lo primero que hagas sea agradecer. Creo que tú puedes... Cuando tú agradeces más y estás agradeciendo lo que tuviste el día anterior, o cómo te levantas la suavidad de tu almohada, la cobijita que te está calentando, todo eso. Desde ahí empiezas y empiezas como... Cuando tú arrancas un carro en la mañana, los antiguos son como... Enciende el carro y tenla ahí aplastadito hasta que esté calientito. Pon el choque, dices. Ajá. Entonces, el arranque... Choque, choque. El arranque de la mañana siempre tiene que ser estar en gratitud por lo que has logrado. Porque, bien o mal, todos tenemos dramas, pero alguien le está pasando peor y no eres tú. Ajá. Entonces, creo que proyectarse nada más para estar ahí en el día con tus metas, con tus sueños pegados ahí en tu pared y estarles viendo, creo que eso es más que decir en seis meses. Porque en seis meses ya aprendimos la lección en las casas. Se darán cuenta que te proyectaste a seis meses en el 2020 y como... No, yo en diciembre voy a estar aquí. ¿Y qué te dijeron? Nada. Nada es para que tú puedas imaginarte. Entonces, se acaba. Mañana nos dicen adentro todos a sus casas. Y adentro a sus casas. Oye, ¿y qué crees tú de los chinos que decían? Por ejemplo, fue algo súper... Tal vez... Oye, me está poniendo una música carosa el sonidista, ¿ah? Es del momento. Me ponen la de la escena final de Toy Story, cuando se está muriendo, así como... Nos vamos a morir. ¡Ya no viene el fuego por nosotros! Emerson, tú, por ejemplo, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, pues... ¿Qué tienes planeado para este 2023, 2024? Para este año, para este 2023, tenemos... Si Dios quiere, Dios permite, porque yo soy muy creyente, aparte de que... Sí, soy medio revoltoso y medio belicoso a veces, pero sí yo creo mucho en que existe un Dios y que siempre nos está bendiciendo, ¿no? Nos pone pruebas y toda la vaina para ver qué tal ser humanos somos. Pero lo que yo quiero para este 2023 es poder viajar, como les estaba contando antes de empezar el programa. Tenemos un previsto, un viaje a Europa con el grupo. Imagínate, es cumplir el sueño de cualquier persona, de cualquier músico, del niño mío que llevo dentro. De decir, chuta, de la música viví, de la música viajé, de la música hice mis cosas, hice crecer a mis hijos. Fue mis hijos, hice felices a mis hijos y me hice feliz yo, como tú, como dijo, ser feliz siempre. Yo siempre, cada vez que voy a una entrevista o algo, siempre digo mi mensaje para toda la gente que sean felices. Que no dejen que nadie se meta en sus decisiones, en lo que ustedes quieren ser. Que nadie les diga, esto no, loco, porque no, yo, no, nada, yo quiero ser esto porque yo soy feliz haciendo esto y punto. Nada más. Y este 2023, pues, cumplir ese sueño de viajar, tengo por ahí un par de grabaciones pendientes, que como solista, porque también hago mis cosas solo. Oye, ¿cómo podemos encontrarte en redes para escuchar tu música, composiciones tuyas? No, todavía no tengo composiciones propias mías, pero por ejemplo hago mis videos, hago mis covers, mis canciones ahí. Sí, en Emerson Molina Oficial, en Instagram, Emerson Molina Coyago, en Facebook, no tengo TikTok, así que insisto, no tengo TikTok, no sé, por ahora, que saben un futuro. Pero bueno, pues ahí, los sueños están ahí y todavía siguen pendientes de estos sueños de viajar. Y siguen creciendo, siguen modificándose, ¿no? Y cada vez se van haciendo más grandes, la verdad. De Mantilla, tú has compartido el escenario con Franco Escamilla, que es el mayor exponente maestro de la comedia en Latinoamérica. ¿Qué te sintió eso? ¿Cómo? O sea, brother, a mí si me dices, vas a presentar el show de David Copperfield, me parece un halago inmenso. ¿Tú qué sentiste en ese momento? O sea, ¿cómo se te dio? ¿Puro palancazo? ¿Pagaste? ¿Cómo fue? No, no sé, la verdad. Puro talento, dices tú. Yo estaba acostado en mi cama, había tenido este hit de la balada melancólica, que es un video que... Escuchen, por favor, balada melancólica de Dave Mantilla en YouTube. En YouTube. Y bueno, y con eso alguien me había escuchado en Cuenca, que era el productor del show de Franco Escamilla. Y entonces me dijo como, oye, ya llegó Franco Ecuador, 5 de la mañana. Tú sabes, tú te levantas a las 6. Bueno, yo a las 11. Y veo el primer mensaje, digo, no le conozco, aceptar solicitud de mensaje. Dice, oye, la verdad, a Franco siempre le gusta darle espacio al comediante de la ciudad. Entonces yo pensé en ti porque vi este video, me gustó, vente para acá si quieres. Y fui y después ya estaba ahí Franco, probé sonido, fuimos al camerino y me dijo ya, pues de ahí, ¿cuántos están? 700. 800. Vaya, mijo. Deja los calientitos así. Belleza y esa responsabilidad que tienes es presentar al mejor comediante. Esta es la canción de Dave Mantilla. Claro. Cántala, cántala. Vamos Demerson. Para los bilingües. Vamos a hacer la coreografía de Don Medardo con la canción de Dave Mantilla. Vamos, todo el público. No, pues y ahí ya me dio, fue una gran oportunidad. Y en esa instancia pues me subí y eran 700 personas, lleno. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En la Casa de la Música. En la Casa de la Música. Y se acabó el show de 6 a 7 y de 7 a 8 había otro. Aquí hay 700 más. Otra vez es lo mismo. Ah, fueron dos funciones. Claro, el mismo día. O sea, ya te vieron. De primerazo, 1.400 personas en vivo. Sí, sí, sí. Pero a público de Franco, ¿no? Entonces yo he abierto a todos los comediantes de la ciudad, al Pancho, al Ávila, a Michelena. A todos, a todos, a todos. Porque son horas de vuelo. Cuando tú estás en un escenario es, mientras más tiempo estás ahí arriba, vas a un poquito entender cómo va. Entonces es más horas en escenario lo que tengas ahí y lo que hayas logrado. Fuerte el aplauso para Dave Mantilla, por favor. Tenemos talento en el Ecuador, damas y caballeros. Próximamente. Cuéntalo, cuéntalo. En África. En África, eso. Cinco meses. No, fue por Tinder, fue por Tinder, fue por Tinder. Hicimos click con una chica de Zambodia, güey, güey. ¿Qué te pasa, güey? Es terrible. O sea, el man piensa que esto de que le dicen, tengo una fortuna de un millón de dólares, necesito transferirte el dinero, ¿te la creíste? Yo sí, sí. ¿Una chica de Sirlanca? Terminó en Zambodia, pues, luego. Exacto. Yo dije, a ver, veamos la foto. Dije, sí, 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 sí se ve. Se ve real. Yo dije, es más, se parece a la novia de Mbappé. I did like, I did like. I did like. Emerson. Emerson, dígamelo con salsa. Quiero que me respondas algo. Tú, si es que no hubieses sido músico, ¿qué serías ahorita? Yo sería ingeniero mecánico industrial. Yo seguí mecánica industrial en el colegio, en el Don Bosco. Estudié en la Seleciana hasta tercer, pasa el prepo, primero, segundo, tercero. ¿Usted es de aquí, de Quito? Ajá, soy de Quito, de Tumbaco. Ya. Tumbaco siempre, Tumbaquito, presente. Sí, este, yo hubiese sido ingeniero mecánico porque siempre me gustó las matemáticas, la física, la química. Ah, ¿sí? Sí, sí. Mira tú, que ese, la gente piensa que no, es que los artistas nunca son buenos para no. No. No, no. Oye, la verdad es que sí, los cantantes usualmente es como, no, yo dejé la escuela a los doce. Ajá. Sí, sí. La plena, pero tú no. O sea, normalmente, si tú estudias música, de ley tienes que saber matemáticas porque tú haz matemáticas en la música. Literalmente. Pero, por ejemplo, yo sí seguí ingeniería mecánica. Nunca me jalé nada. En el colegio, sí, me jale el sexto, el sexto, me jale, ósame, supletorios, llegué a supletorios porque, porque no entraba a clases. Pero todos sabemos que a la catorce, se jaló a los catorce. Todos se jalan a los catorce. Ya, perdón, en la U, sí, sí, fui bien aplicado. Enfóquele, por favor, ese joven malcriado, se jaló a los catorce. Y solito se hace así como. Yo también me da jale a los catorce. No, me jale a la materia, dice. Entonces, hubiese sido ingeniero mecánico, la verdad. Ingeniero mecánico, o sea, eso sí te gustaba. Hasta ahora me gusta, yo pensaría si algún rato ya puedo salir de la orquesta porque me demanda mucho tiempo. Yo estudié también producción musical en el Yabequú, en el Yerbaquú. ¡Esa gente! Yo sentí la referencia, dices. La terraza de todos. Un efecto de humo verde, por favor. Estudié también producción musical en Yerbaquú. Me falta dos semestres para acabar la tecnología. ¿Sigues estudiando? No, es que yo cuando ya estaba estudiando, ya estaba en cuarto semestre y me llamaron a Medardo. Entonces, ya me implicó mucho tiempo, ya no pude ir a asistir a clases. Y les páganme para que me den el título. Entonces, son dos situaciones que hubiese sido, pero más ingeniero mecánico, la verdad. Fue trabajar en Salinas, una temporada, estuve en una petrolera y cosas así. Yo era ayudante de control de calidad. Yo revisaba soldaduras, que no haya poros en las soldaduras, que los ángulos estén correctos y cosas así. Así como este tiene un poro abierto, póngale asepsia. O sea, que... Son los chistes de Mago Guido. Son los chistes de Mago Guido. Son divertidos y tristes a la vez. Salud, 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 muchachos. Qué bacán. Oigan, en verdad ha sido un programón. Estoy feliz con esto. Por último, les gusta el arte, les gusta el arte, tengo entendido, la música, la comedia. Dentro del arte, ¿ustedes han comenzado a investigar algo más? ¿Han intentado explorar algo más? ¿Algún otro arte, algún talento escondido que tengan? Algo, algo que tengan ahí escondido. Así que digan, me gusta, pero no me atrevo. Me asusta, pero me gusta. Me gusta, pero me asusta. No, yo, la verdad... Instrumento me pones, ahí le pego. Tocas el órgano que te pongas. Baile ya es un poquito más complicado, la verdad. Ahí le coqueteo al baile. Borracho, baila. Claro, todo el mundo baila cuando está un poquito chupadigno, la verdad. Hasta el paso de Anita. ¿Te crees ahí, Britney Spears, estás ahí? Oh, baby, baby. Y no la pegas. Pero, digamos, por ahí le he coqueteado, pero no he tenido buenos frutos, la verdad. Ya, si tienes algo, explótalos hasta el final. Si no lo tienes... Talento escondido. No lo fuerces. Para mí, mi talento escondido es este, señores. Acérqueme acá. Conquistar, chicos. Ve esa vaina, ¿qué es eso, brother? ¡Es increíble! ¡Es cangrejo! Pegas la lengua con la lengua. Oye, en la Biblia dice eso, güey. En la Biblia advierten de eso. Y vendrán cosas peores. El lengua viperina. Sí, sí, sí. Ustedes, algún talento escondido, alguna cosa que... Ah, pero, o sea, doblar la lengua no es un talento. Ah, vamos. Eso es ser un freak. No, me puedo sacar la garganta también, si quieres. Mira, apúntame, por favor. A ver, a ver, a ver. Ok, ¿dónde estamos aquí, Eric Tripp? Ahí va, ahí va. Una, dos y... Entra, entra. ¡No! Ve. Belleza. Según el P, y eso. No digas. Te puedes mover la garganta así de un lado al otro. Oye, eso más bien me parece sadomasoquismo, güey. Yo digo, un talentazo. Y se me hace, mira. Mira la manzana. ¿Vos? No, no. ¿Algún talento? No sé. Chiflar. ¿Puedes chiflar? A ver, otro talento que tenga parte de lo que hago. Para que vean la clase de artistas que tenemos. Ese talento es... Se puso a pensar porque, hey, justo sonó eso como fue. En la vez había una fiesta de 50 personas y yo me quedé con la última java, güey. No sé si sea talento. No sé si sea talento, pero en verdad yo quedé al último. Ya es como que dices, les chumé a todos, hijos de su pinche. Yo, por ejemplo... Cuenta como talento. Yo, por ejemplo, una vez me pidieron que haga un truco de magia y yo comencé, ¿no? Así como... Presten atención. Sh, sh, sh. Ah, ah, ah. Sh, 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 sh. Y me dijeron, eso está lento. Y yo dije, exacto. Sh, sh. Son los chistes de Mago Guido. Son los chistes de Mago Guido. Son divertidos y tristes a la vez. ¡Woo! ¡Woo! Ahí está. ¡Woo! 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 temporada. ¿Cómo lo están pasando? ¡Sabroso! Me encanta ese público espontáneo que tenemos ahora. Muy bien. Y tenemos una dinámica más, damas y caballos. ¿Parece el público? ¿Has visto cuando el streak están en la misa y dicen risas?